Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes soy Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de la seria posibilidad que tiene Andrés Arauz de ganar las elecciones porque lo que se ha visto en Argentina y Bolivia son un claro antecedente de lo que puede pasar en Ecuador Recordemos que Argentina estaba gobernada por Cristina Fernández, llevaba un periodo de crecimiento económico extraordinario y que Argentina, no solamente que estaba incluida entre las 20 primeras potencias mundiales, entre los 20 privilegiados del planeta sino que además Argentina, igual que Brasil, eran países considerados ya países de crecimiento intermedio y potencias mundiales de alguna manera Con Cristina Fernández se logró resolver un poco el problema de la deuda externa pero había algunos que se llamaban los fondos buitre, que eran bonos comprados por algunos multimillonarios de Estados Unidos como por ejemplo Soros, en los tiempos en que la crisis de Argentina era arrolladora y esos bonos pues se vendían en el mercado a precio de gallina apestada luego por cada dólar que invirtió Soros en esos bonos pretendió cobrar mil dólares pero no, Cristina Fernández se negó a pagarlos lo pagó Macri y a partir de ese momento, cuando se desfinanció por un valor de 12 mil millones de dólares el problema de Argentina se volvió incontrolable en una crisis esta crisis fue también incontrolable y por más que Donald Trump hizo lo posible para mantener a Macri en el poder incluido el préstamo de 70 mil millones de dólares a través del Fondo Monetario Internacional no pudo evitar la victoria de los Fernández y eso es lo que sucedió en Argentina hoy estamos viviendo las elecciones de Bolivia en Bolivia pues Evo Morales era el presidente había dado un crecimiento extraordinario a Bolivia una estabilidad única pero en octubre del año pasado hubieron elecciones, en noviembre del año pasado hubieron elecciones en esas elecciones para enero que se preparaban las elecciones hubo un fraude electoral y ese fraude electoral entre comillas el fraude electoral fue proponciado y hecho por la OEA no por Evo Morales entonces a partir de esa inseguridad que creó la OEA de esa práctica irregular de control de las elecciones en las que la OEA declaró que había irregularidades se dio un golpe de estado y todo parecía que iba a ser favorable al gobierno de Áñez que es la que se logró meter ahí sin haber sido nominada sin haber sido nada simplemente se proclamó presidenta del gobierno de Estados Unidos lo reconoció y ese autonominamiento esta autonominación de presidenta fue un suceso porque ya esto se había vivido en Venezuela cuando Guaidó también se proclamó presidente sin que nadie lo haya elegido así vino la pandemia y ahora el MAS tiene todas las posibilidades de ganar y de seguro va a ganar las próximas elecciones con Luis Sáenz la situación económica de Bolivia es ventajosa y la de Evo Morales aún más porque a diferencia de Rafael Correa Evo conservó su partido Rafael Correa no Rafael Correa fue golpeado fundamentalmente por su propio partido su partido se convirtió en una guarida de traidores y esta guarida de traidores se tomó en la asamblea nacional puso 50 asambleístas de un total de 136 y se convirtió en la mayor en el mayor grupo de asambleístas y todos ellos se aliaron con la oposición al igual que Lenín Moreno que pasó al lado contrario en estas condiciones se dio la situación y fue preso Jorge Iglas Rafael Correa se convirtió en una víctima pero la crisis económica sumada a la pandemia ha colocado a Ecuador entre los tres países con más dificultades para salir de esta situación crítica que estamos viviendo y se presenta la seria posibilidad de ganar las elecciones en los próximos en el próximo mes de febrero pero ¿cómo va a ganar Rafael Correa las elecciones? para ganar a través de una figura que es un outsider un desconocido que es Andrés Arauz y al igual que lo fue Donald Trump un individuo que no estaba en las ligas mayores de la política norteamericana y apareció de la noche a la mañana y ganó las elecciones en Estados Unidos y lo mismo que pasó en Argentina Macri un individuo que era desconocido en la política de Argentina logró ganar lo mismo sucede ahora con Andrés Arauz que es una persona que no ha estado complicada en la vida política adecuado una vida política en la cual pues cuando ya eres candidato y llevas una campaña electoral tu nombre puede o salir bien o salir mal y librarte mal de todas esas avalanchas de sospechas y de calumnias que se pueden vertir en una campaña electoral esta imagen limpia transparente de un muchacho joven es la que le va a dar la posibilidad a Rafael Correa de ganar las elecciones porque esencialmente el gobierno de Lenin Moreno ha sido un gobierno desastroso complicado por la pandemia y complicado por una crisis económica esas son las grandes posibilidades que se le presentan a Rafael Correa a pesar de que no cuenta con un partido a pesar de que tiene directamente a los Estados Unidos posesionado a Ecuador a través de dos bases militares y de la embajada que controla el ejército la policía y la justicia todos entendemos que controla el ejército porque quiere frenar a las FARC y quiere continuar con la denominada operación Colombia en la que el ejército colombiano golpeaba a las FARC que ahora se han rearmado se han reorganizado y el ejército ecuatoriano hacía de Yunque e impedía que las FARC se refugiaran en Ecuador como lo hicieron con Reyes y de esa manera se pensaba que se podía exterminar a la guerrilla en cambio controla la policía nacional porque como es lógico Ecuador se ha convertido en el primer país de salida de la cocaína de Perú y de Colombia a través del océano pacífico porque Brasil es la principal vía de salida a través del océano atlántico y pretende utilizar la policía para capturar a los narcotraficantes y por supuesto también se ha logrado apropiar de la justicia del Ecuador que tenía la finalidad de castigar o de sancionar a los narcotraficantes capturados pero que finalmente fue utilizada para perseguir a Rafael Correa y a todos los correístas con cientos de acusaciones porque prácticamente ese es el pacto que firma Lenín Moreno Lenín Moreno firma un pacto en el cual se ofrece les ofrece la justicia para lo cual se toma la justicia a través del Consejo Internino de Participación Ciudadana este Consejo Internino de Participación Ciudadana no solo entrega la justicia sino que también entrega el sistema electoral por lo cual en esa parte tenemos un gran problema de que haya transparencia y no haya fraude electoral en las próximas elecciones y de esa manera salen ganando los dos Estados Unidos sacaba podía capturar a los delincuentes meterlos a la cárcel juzgarlos y tener sentencias lo cual es muy difícil a veces conseguir en un país latinoamericano porque la justicia se encuentra muy corrupta en cambio también conseguía que la justicia se dedicara fundamentalmente a la persecución de Rafael Correa y de todos los correístas con el fin de no permitir el regreso del socialismo del siglo XXI a Ecuador parece que esta propuesta de Donald Trump de impedir el retorno del socialismo del siglo XXI a Argentina Brasil Bolivia Ecuador que son los tres países que estaban en la mira y de eliminar a Maduro en el poder pues va a ser una frustración y una de las grandes derrotas de Donald Trump en las próximas elecciones así podemos entender claramente que Andrés Arauz tiene todas las posibilidades de ganar porque los demás candidatos en su totalidad fueron involucrados o están involucrados en las acciones contra Correa y contra el gobierno anterior y estas acciones incluían el curso de los medios de comunicación que un día fueron la mayor parte del Estado y luego estos medios de comunicación la mayor fuerza especialmente en los canales de televisión tenía tres frente a dos canales privados se pasaron a la línea contraria a la de Rafael Correa se unieron con las empresas privadas y así lograron conseguir que los medios fueran una sola fuerza en contra de Rafael Correa lo mismo pasó con los partidos políticos todos los partidos políticos se unieron para evitar que Rafael Correa pudiera volver al país y pudiera ganar próximas elecciones y en esto no se libra ninguno y todos los que están contra Andrés Arauz pues han sido enemigos acérrimos de Rafael Correa lo que le ha puesto a Andrés Arauz en ventaja porque todos ellos están comprometidos en la gran crisis económica que ha significado este gobierno además de la crisis sanitaria la crisis humana que estamos viviendo que los embarra en su totalidad las posibilidades de que los países tíos de oposición a Rafael Correa tengan alguna posibilidad de victoria es muy remota y la única forma el único mecanismo real que existe es repetir lo que pasó en Bolivia esto quiere decir primero procurar a toda costa una segunda ronda donde todos se unan en contra de Rafael Correa y de Andrés Arauz y en segundo lugar procurar si es que eso no es posible y Andrés Arauz podría ganar en la primera ronda un golpe de estado para que anule las elecciones nos enfrentamos a esa seria posibilidad especialmente cuando el factor que determina a las elecciones de Ecuador a no dudarlo es el factor Donald Trump porque Donald Trump ha sido el hombre que ha puesto las fuerzas armadas controla el ejército controla la policía pero además la justicia y sobre todo es el aliado incondicional de Lenín Moreno muchas gracias 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 ¡Gracias!